Los socialistas de Torralavega, tras haber explicado su militancia el pasado lunes todos los logros conseguidos en las negociaciones del presupuesto municipal, han comenzado una ronda de contactos con asociaciones vecinales, sindicatos y colectivos sociales para dar a conocer todas y cada una de las partidas incluidas en los presupuestos de Torralavega de 2013 por exigencia socialista. Desde el Partido Socialista recuerdan que los presupuestos han incluido 2,5 millones de euros en políticas sociales, partidas presupuestarias para un plan de empleo diferente al del Partido Popular, 11 inversiones en varios barrios y pueblos, todas ellas compromisos programáticos socialistas y se va a trabajar en sus propuestas para la lechera, la finca del cerca, los huertos urbanos y el soterramiento de las vías de FEBE. Una de las principales exigencias de los socialistas en la tramitación presupuestaria fue la necesidad de hacer frente al principal problema de la ciudad, como es el desempleo. Al igual que desde el comienzo de legislatura y de forma clara, manifestaron la necesidad urgente de desarrollar un plan de empleo real con un diagnóstico y objetivos claros que hagan frente a la lacra del desempleo que afecta a más de 6.300 familias de la ciudad. El Partido Socialista ha exigido siempre un planteamiento diferente a las hasta ahora ineficaces mesas por el empleo, que según los socialistas no han servido para nada, con propuestas improvisadas, vacías de contenido, que han sido un rotundo fracaso. Con este fin, el Partido Socialista ha impuesto una partida presupuestaria nominativa de 100.000 euros para comenzar así el desarrollo de un nuevo plan de empleo. Otra de las fórmulas de reducir el número de desempleados que los socialistas han logrado comprometer en los presupuestos de la ciudad son las inversiones en obra pública.